Bueno, os explico. El arma que todo el mundo quiere de este paquete es el AK Black Laminate, ¿vale? Porque es la primera vez que sale souvenir. El grandísimo problema es que conseguir la Factory New es prácticamente imposible porque Factory New solo existe del 6 al 7%. Así que si conseguimos una AK Black Laminate y es Factory New, seríamos los primeros del mundo porque se han hecho un unboxing de más de 100 AKs, ¿vale? Pero ninguna de esas 100 AKs han sido Factory New para que veáis la dificultad que es conseguirlo, ¿vale? ¿Cuántas vas a abrir? Iré viendo, depende de lo que me toque, ¿vale? Pero va a ser un streaming corto. De hecho, hoy no iba a ser mi streaming porque son las fiestas de mi pueblo. Tengo una resaca de la hostia. Pues vamos al lío, ¿no? Cuando digáis empezamos. ¿Cómo se consiguen esos paquetes? Tienes dos opciones. Una, que es la más barata comprando los tokens, que lo puedes hacer desde aquí, ¿vale? Cada uno te cuesta como el 265. Y la otra es comprándolos en el mercado de Steam. Y me diréis, ¿por qué la gente lo va a comprar en el mercado de Steam? Esperad. Voy a poner algo en Twitter. Básicamente porque tú cuando canjeas un paquete, ¿vale? Con el token de un partido, como vais a ver, por ejemplo, aquí la firma es de Robin Cool, esta es de Lucas, esta es de Chris, esta es de Chris, esta es de Finn. ¿Veis que las firmas son distintas? Joder, puto Finn. Mira, esta es de Kenyés. Esta firma es de Kenyés. Básicamente, de los 10 jugadores tú no puedes elegir tu jugador. ¿Qué pasa? Que la gente lo que hace es, Ah, pues voy a vender la de Kenyés y me saco más dinero del que lo que me ha costado, por ejemplo. Esto lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Para que saquéis dinero. Cuando vosotros vais a Steam, vamos a poner, por ejemplo, el paquete de vértigo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y como veis, el precio está por encima del token, que es 265. ¿Qué pasa? Que si tú aquí pones el nombre de jugador, en este caso Kenyés, de nombre se llama Keny, ¿vale? Pues vais a ver que sus cajas están a más precio. Por lo tanto, esta caja de Kenyés yo la puedo vender a más de 4 euros. En cambio, el Finn este está a 2,89. ¿Por qué? Porque a la gente se le apela a Finn. La gente lo que quiere es el AK de Kenyés. Bueno, chicos, objetivo. Acablar la minet. Fácil. Aquí en mi inventario. ¿Qué come Black? 3D. ¿Es un arma posible? ¿Es un arma azul? No sé qué vamos a ver. Están guapas. Las pegatinas doradas están muy guapas en este año. Ahí hemos visto pasar el AK, que es el arma que queremos. Por cierto, en esta apertura me he gastado... ...más de 100 euros. Si me toca un AK, creo que ya es como que... ...por eso sí, también depende del estado. Muchísimas gracias, Dark Blue. Pero básicamente... Me parece que algo de gastado está por 40 euros y poco más. Fíjate que hay pocas armas, ¿eh? Lo de Perú... Está mucho más fácil, muchísimo más fácil que conseguir una Dragon Lore. En una semana. En una semana. ¡Aaah! ¡Dios! Ese se... No se me ha quedado al lado del arma más. ¡Ah, tío! Be nice, juego. Be nice. Otra vez la puta Pepe Bison, que no te quiero a ti. Mira, Pepe Bison, ¿de qué ni es? ¿En qué estado? Factorinio, esto se vende, ¿no? Este juego cuando le da por Puto vacilarme, tío Te quiero a ti Cosa bonita, a ti No a la puta Bizon de mierda Ah, no, la Bizon es un estado por debajo Pensaba que lo vimos, no, no, la Bizon es un estado por debajo Las azules son la P90 Y la ca solo ¡Vamos! ¡De Keny es! ¡De Keny es! ¿A ver el estado? A ver, vamos a ver, vamos a ver Si es Factory New, nos hemos forrado Nunca te he pedido nada, Dios Hace tiempo que no me das una puta mierda Dame, dámelo, venga, va ¡Dámelo, dámelo! Tenemos El AK-47 Black Laminet De Keny es Está tremenda, ¿no? Con la firma de Keny ahí Dudo mucho que mucha gente haya sacado la de Keny es Lo dudo muchísimo A ver, en algo de gastado Vale, hay una Y la apuesta a 500 euros el puto colgado Esta es la... La mía está en mejor estado que la suya La suya es 0,30 y la mía es 0,25 La gente se quedó con el vídeo ese Pero ahora que tengo como más relación con él Es súper majo conmigo ¡Ojo! La P90 De Carrigan Este es el AK del otro tío, ¿vale? A mí me gusta A mí personalmente me gusta mucho más Con la de Keny es ahí Que es la mía ¿Cuál creéis que es mejor? Siendo sinceros Ahora vamos a ver ¡Ay! ¡Oh! ¡De Keny es! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué? A ver Vale Chas, estás loca A ver, a ver ¿Qué coño hago ahora? Mejor Mejor que fielte este Por favor Te ves impoluta Te ves puto impoluta 3 2 1 Minimal 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 ¿Hay alguna minimal wear? Vamos a ver si hay alguna minimal wear A ver Aquí hay una movida muy gorda Esta es peor Pero tiene mucha mejor disposición de pegatinas Que esta Desde mi punto de vista Yo pienso Que las dos las puedo vender a unos 200 euros Por lo tanto En una apertura Que lo voy a calcular ahora mismo En una apertura De 82 euros Sumando los otros Pero que ya los había comprado Sabes uno era de la O sea de la moneda de plata En una apertura de 82 euros Chavales Nos hemos sacado 400 Eurazos Pues nada Muchas gracias Valder Por primera vez En mi cumpleaños Me das algo Aquí tenemos Bueno Voy a Black Power Y tenemos La primera Field Test 25 Con la mejor disposición de pegatinas Que hay Para mi Esta noche hay streaming No Esta noche he celebrado mi cumpleaños Y me voy a emborrachar Las cosas como son Y esta es La Minimalware Que nos ha salido Así que Ha sido un opinión redondo Ha estado Muy muy bien Así que Poquito más ¿No? Las dos Tequenías 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 Tequenías